Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 28 de enero. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó dictamen favorable para las reformas al Código Procesal Penal, entre las que se contempla la creación de la figura del agente encubierto digital, así como la demisión de evidencias virtuales como pruebas legítimas en procesos judiciales. Sin embargo, expertos señalan que la redacción de los artículos sobre la evidencia digital es un error. Además, manifestaron preocupación por la falta de contraloría para los agentes encubiertos digitales. Los diputados de la oposición advirtieron que la iniciativa es una forma de legalizar el espionaje desde el Estado. Los diputados insistieron que se tiene que tomar en cuenta el contexto actual, sobre todo el antecedente de la intervención de celulares de prensa y críticos del gobierno con el software Pegasus. Según una investigación realizada por la cadena de noticias Univisión, el ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Videgay, poseería dos actas de nacimiento. En una dice que nació en El Salvador y otra sostiene que fue dado a luz en México. Ambas actas declaran el nacimiento del funcionario con fecha del 27 de agosto de 1980. De acuerdo con Univisión, existe también un acta del bautizo del ministro que corrobora el nacimiento en México. Según la investigación, el asentamiento de Videgay en El Salvador se hizo hasta 1987, siete años después de su nacimiento. En las partidas hay incongruencias en el apellido y nacionalidad del padre Raúl Videgay. En la de Nejapa se establece que es salvadoreño y apellido Gómez, mientras que en la de México indica que es belga y de apellido Greysin. La polémica pone en duda la idoneidad del funcionario para ejercer un cargo público, ya que no tendría nacionalidad salvadoreña al no haber nacido en el país y no ser ambos de sus padres salvadoreños. Una alerta roja fue emitida el jueves por la presencia de una marea roja tóxica en la costa salvadoreña. Además, las autoridades establecieron una veda de dos semanas en la recolección, venta y consumo de moluscos. Esto debido a que los moluscos podrían contener toxinas producidas por una microalga que causa la marea roja. Entre los moluscos vedados se encuentran las ostras, almejas, mejillón, caracol y abulón. Aclararon que la medida no afectará a los pescadores, sino solamente a los recolectores y comerciantes de moluscos. En tanto, pescadores en Acajutla expusieron que han visto una reducción en sus ventas diarias debido a la alerta y pidieron al gobierno una ayuda económica mientras dure la veda. El Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador Cofapes denunció este viernes arbitrariedades cometidas en los procesos judiciales. Entre estos, mencionaron la remoción de la jueza Adelmira Flores, quien dio medidas sustitutivas a la detención al exfuncionario del FMLN, Mauricio Ramírez Landaverde. Dicha acción fue catalogada por Cofapes como una medida de castigo. Los familiares también señalaron la falta de acceso a servicios de salud para los detenidos. declararon que presos como Violeta Menjibar necesitan un monitoreo constante debido a que es sobreviviente del cáncer de mama. Temen además que se esté dilatando el proceso para que los detenidos se declaren culpables de los cargos. Los miembros de Cofapes afirmaron que no confían en las instituciones del gobierno para que garantice un proceso justo por los delitos que se les imputan a los detenidos. Es un gusto haberle informado una vez más. Los esperamos la próxima semana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.